Ahí está, chequen la marca, ahí está, completamente negra, ya se enfocó, ahí está su resultado, díganme si el agua hace eso. Solo me queda decir, quien tenga ojos, que vea esto, esto es donde está mi dedo, véanlo muy bien, véanlo muy bien. Miren, cómo han quedado las... Completamente negro, el cielo completamente negro, y miren, increíble, ahí se ve, ahí se ve. Voy a tener que grabar más de cerca, para que lo vean, es el cielo, amigos, es el cielo, así se ve. Y esa formación, voy a tener que grabarlo desde otro ángulo para que lo vean. Para mí en lo personal, el cielo ya no se ve tan bonito así, ¿no creen? Hay unos que dicen que grabo puras tonterías, pues yo estoy grabando el cielo, simplemente estoy grabando el cielo, y le estoy compartiendo a aquellos que quieren ver esto, a quienes les preocupa este tipo de temas, que es el tema que nos debería de preocupar a muchas personas, el cielo, el mundo en el que vives. Pues bueno, amigos, para mí esas manchas que están allá arriba no son normales, habrá una explicación, claro, siempre hay una explicación, pero a mí no se me hace bueno para el viendo medio ambiente que estén esas manchas allá, es algo preocupante, yo no había visto ese tipo de manchas oscuras así en el cielo, este video no tiene ningún tipo de edición, y yo solamente les muestro lo que hay allá arriba en el... tal vez hay un ilustrado que sabe y que diga, ¿sabes qué? Esto es esto. Miren, eso que ven ahorita que va allá, es una avioneta, bueno, lo tengo con todo el zoom, no está dejando ningún tipo de estela, esa es una avioneta normal, bueno, que yo veo ahí, ahorita está pasando enfrente de mí, no está dejando nada, absolutamente nada a su paso, vamos a estar vigilando desde otra parte, me gustaría mucho que aprendieran a escuchar algunos, escuchen, 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 por favor, eso es una estela, es una estela, me sigo diciéndolo, porque hay gente que me escribe, me dice, ¡ay! ¿eso que está ahí es una estela? Pues te estoy diciendo que es una estela, eso es una estela, pero vamos a decirle agua condensada, ¿qué? Esa es agua condensada, ¿qué? Agua condensada que están pasando por donde están las nubes y el sol. Quiero hacer esa aclaración, porque algunos, al parecer, ya no escuchan muy bien, o quizás no toman atención, y yo pienso que es por lo mismo, no los culpo, ya que yo pienso que el aire ya no llega bien a su cerebro, por lo mismo de que ya la contaminación les perjudica a las personas. Miren, ahí vemos otro avión, o avioneta, no lo sé que sea, pero ahí se alcanza a denotar cómo está, está volando, ahí. Casi se pierde. Está volando tan alto. ¡Ay, Dios, ya lo perdí, eh! Ya lo perdí. ¡Oh, caray, se perdió entre el sol! Bueno, pues es algo normal que se pierda ahí entre las nubes. Lo perdí, eh. Yo esto lo estaba grabando, lo perdí. Miren. Yo solamente les estoy documentando esto, miren, eh. Las estelas que hay en el cielo, y sigo con esta investigación de qué es lo que está sucediendo allá arriba sobre esas estelas. Y aquí, pues, voy a estar por un largo rato, por un largo tiempo, observando en el cielo, a ver qué es lo que sucede. Es un poquito difícil hacer el cambio de cámara con todo y zoom, entonces mi cara se ve muy así pegada. Entonces voy a tener que recortar esas partes donde mi cara se ve demasiado pegada, porque realmente no se alcanza a apreciar muy bien. Y vamos a esperar aquí, a ver qué suceso meteorológico es lo que el día de hoy va a pasar aquí. Es justo donde la cruzan. Ahí justo es donde cruzan. Ahí está. Ahí es donde se debe de formar la nube. Hicieron su tachota ahí. Y van a la par, eh, van a la par. Los dos van a la par. Van igual a la misma velocidad como podemos observar. Van a la misma velocidad, miren. No sé si se alcanza a apreciar, pero los dos van a la misma velocidad. Tanto este, como este otro. Van a la misma velocidad. Ahí van, miren. A la misma altura, a la misma velocidad. Dos hacia arriba, dos hacia abajo. Increíble. Miren los trazos. Ahí se ven los trazos. Increíble, miren. Ahí se ven los trazos. Miren. Cómo han quedado las... Completamente negro. El cielo completamente negro. Y miren. Increíble. Ahí se ve. Ahí se ve. Voy a tener que grabar más de cerca. Para que lo vean, eh. Es el cielo, amigos. Es el cielo. Así se ve. Y esa formación. Voy a tener que grabarlo desde otro ángulo para que lo vean.